Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 25 de octubre del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas de la prensa deportiva. Ya sabéis que ayer hubo jornada de Champions, donde los equipos españoles tuvieron suerte dispar. Real Madrid-Real Sociedad sacaron victorias adelante, muy bien, y el Sevilla tropezó. Así que vamos a ver qué tal reaccionan las portadas ante este hecho. Como siempre, podéis pulsar el botón de like absolutamente gratis. No os van a cobrar absolutamente nada. Y además, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete porque cada día estamos más lejos del fin del mundo, que son los 100.000 suscriptores. Vamos a empezar repasando los resultados del día de ayer, señoras y señores. Aquí tenemos en Champions League Grupo A, Galatasaray 1, Bayern München 3 y Manchester United 1, Copenhague 0. En el Grupo B, Lens 1, PSV Endowment 1 y Sevilla 1, Arsenal 2. En el Grupo C, Braga 1, Real Madrid 2 y Unión de Berlín 0, Napoli 1. En el Grupo D, Inter 2, Salzburgo 1 y Benfica 0, Real Sociedad 1. Vamos a los partidos que se juegan el día de hoy, que hoy tenemos yo creo que bastante suerte. Y ahora veréis el por qué. Tenemos en el Grupo E, a las 6 y 45, Feyenoord contra Lazio. Y a las 9, Celtic contra Atlético de Madrid. En el Grupo F tenemos a las 9 de la noche, cuidado, Grupo de la Muerte, Newcastle contra Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain contra Milan. Partidazos descomunales. Voy a intentar hacer directo, doble directo, en este caso, de este grupo. Vamos a ver si consigo un colaborador que me pueda comentar el otro partido, mientras yo narro el Paris Saint-Germain-Milan. En el Grupo G tenemos a las 9 de la noche, RB Leipzig contra Estrella Roja y John Boyce contra Manchester City. Por último, tenemos en el Grupo H, a las 6 y 45, FC Barcelona, Jacques Tardones. Y a las 9, Royal Unwerp contra FC Porto. Como veis, el Barça juega a un horario diferente del habitual, por lo tanto esto nos puede permitir narrar el partido del Barça en directo y luego hacer otro directo del Grupo de la Muerte. ¿Os interesa la idea o nos interesa? Esa es la cuestión. Vamos a por las portadas, señoras y señores. Empezaremos a la portada al diario Asquerosidad. Iba a decirlo en catalán cuando es la prensa madrileña que no madridista, ¿no? Y aquí vemos el titular que dice Tridente para octavos. Vemos aquí a Vinicius, Rodrigo y Bellingham, que ayer participaron en los dos goles del Real Madrid. Dice dos asistencias de Vinicius, un gol de Rodrigo y otro de Bellingham, casi aseguran el pase del Madrid. El inglés se va tocado pero estará en el Clásico. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene Jude Bellingham. Salió Ancelotti diciendo que, bueno, podía llegar al Clásico tranquilamente. Imagino que será en base a su experiencia que tiene como profesional, porque verdaderamente pues tampoco le han hecho un chequeo médico, pero le habrán preguntado, oye, ¿qué te duele? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que notas? Y en base a eso habrá dicho, pues mira, puede llegar, ¿no? Esperemos que llegue, pues sería una baja importantísima, la de Bellingham, si no termina llegando. Y bueno, pues el partido del Madrid, repito y reitero lo que dije ayer en el blog postpartido, que si no lo habéis visto tenéis que verlo. Pues un partido flojito, sinceramente, ¿no? Tenemos suerte que al Balaga le falta punch a nivel goleador, porque fue un equipo que demostró estar muy bien preparado tácticamente e incluso pues nos incomodó bastante. Pero, bueno, el Madrid tiró de calidad, tiró de Vinicius sobre todo, que es el que tiró del carro en el día de ayer, que fue el que provocó los dos goles, incluso un tercero que fue anulado porque tenía pues el pelo de la nariz más largo que el defensor, ¿no? Es así, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que llevamos tres victorias, tres partidos, sin brillo evidentemente en ninguno de los tres partidos, pero lo que cuenta es ganar, ¿no? Evidentemente si ganas y juegas bien, pues mucho mejor y más confianza que te da el equipo. Pero bueno, de momento vamos tirando así hasta que volvamos a tropezar y esperemos que no sea en el Clásico, aunque pinta que podría ser en el Clásico, la verdad, ¿eh? Podría ser, esperemos que no, la verdad, no quiero dar mala suerte, pero estoy un poco pesimista, ¿no? Viendo el juego del equipo. Arriba hablan de 49 años después. Un Celtic con 8 asiáticos revive el duelo del 74 para motivarse ante el Atlético de Griezmann, ¿eh? Celtic-Atlético-Madrid, parece ser que hace 50 años se enfrentaron, la cosa quedó en trauma, ¿eh? Y bueno, pues vamos a ver qué tal el partido del día de hoy, ¿eh? Abajarán de Bryce y la Real van lanzados. Un tanto del gallego premian al gran partido Churi Urdín. Oye, Bryce Méndez está en un estado de forma extraordinario. Bueno, toda la Real en sí, ¿no? Cubo, Bryce Méndez, Ollar Zábal, ¿eh? Bueno, en fin, me alegro por la Real, que es un equipo que me cae realmente bien. Les deseo lo mejor, menos cuando se enfrenten contra el Real Madrid, por supuesto, ¿no? También hablan del Sevilla 1-Arsenal 2. Demasiado Arsenal, dice aquí el titular. El equipo de Arteta deja al Sevilla cerca del KO, ¿eh? El Arsenal fue capaz de hacer lo que nosotros fuimos incapaces, ¿eh? También hablan del Barça Shakhtar Donetsk, canterazo preclásico. El Xavi convoca a 8 del filial ante el Shakhtar, ¿eh? Vemos ahí la imagen de Marc Guiu. Abajo de todo hablan de ciclismo. Vingegaard elegido ciclista del año. El danés recibe el Velodor, aunque no acude a la gala de París, ¿eh? Es muy triste, la verdad, que te hagan o que te den un premio, pero tú no puedas ir a la gala, ¿no? Un poco triste, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Vamos directamente al diario de Tebas y al que live y el diario enmarca. Y aquí vemos a Jude Bellingham en portada, aunque yo creo que ayer fue mejor Vinicius que Bellingham. Dice el titular, Bellingham asusta. Otro golazo de Jude y cambio por molestias en el minuto 89. El Madrid pone pie y medio en octavos, gracias al inglés y a Rodrigo. El 5 acaba cargado, pero Ancelotti tranquiliza. No peligra el clásico. Dios quiera que no, ¿eh? Dios quiera que no, porque es un jugador fundamental, ¿eh? Fundamental. Aunque creo que estos dos últimos partidos han estado bastante flojillo, ¿eh? Todo se ha dicho. Bueno, dice aquí que el Madrid pone pie y medio en octavos, gracias al inglés y a Rodrigo, yo creo que gracias a Vinicius. Pero bueno, cada uno elige, pues, los referentes que vio durante el partido, ¿eh? Ellos marcaron, pero yo creo que el mejor fue Vinicius sin ningún lugar a dudas. De hecho, le dieron el MVP, ¿eh? También le hablan de paso de Gijante con otro gol de oro de Bryce, hablando de la Real Sociedad, ¿eh? Y demasiado Arsenal para el nuevo Sevilla, ¿eh? Por cierto, ayer el presidente de Sevilla salió diciendo lo mismo que dijo el estadio deportivo. Curiosamente debe ser que le filtra las noticias, ¿no? Que ya había visto al Sevilla mejor con este entrenador, incluso antes de haber jugado estos dos partidos, que dices, ¿what? ¿Cómo vas a ver al mejor Sevilla o al Sevilla mejor de lo que estaba antes sin haberle visto jugar los partidos siquiera? ¿Solo por ver los entrenamientos y luego se plasma en el campo o qué? No sé, es que es una cosa de locos, ¿no? En fin, el Sevilla también está manejado por gente que es absolutamente inútil, da la sensación, ¿no? También le hablan de la pelea por la gran final se mantiene abierta, hablando del Mundial 2030. A la candidatura española le sobran hasta cinco sedes. Arriol van del Barça, dice Xavi, con ocho canteranos ante la plaga de lesiones. Y Celtic y Atlético cambian papeles 49 años después. Vamos a la prensa catalana, señoras y señores, empezaremos a Maldiérimes y independentistas de Cataluña, el diario Lásportiu. Y dice titular, primero, el pleno. Vemos aquí a Uriol Rumeu rodeado de felicidad, ¿eh? De sus compañeros, ¿eh? Qué alegría que ha logrado, ¿eh? Hablando del Barça Shakhtar, que se jugaba, ya sabéis, a las seis y cuarenta y cinco, dice, tres días antes del clásico contra el Madrid, el Barça recibe al Shakhtar con la misión de hacer el nueve de nueve en Champions. Se abre las comillas, dice, si pensamos que será sencillo, tendremos las de perder. Avisa Xavi, que no recupera ningún lesionado y pierde a Gabi por sanción. Bueno, a lo mejor algún lesionado se ha recuperado, lo que pasa que no lo quiere forzar para este partido. Que lo debe ver bastante fácil viendo cómo está el grupo, además, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? El Madrid sufre para ganar al Braga, uno a dos. Los blancos llegarán a Montjuic después del tercer triunfo en Champions, como el Bayern, ¿eh? Tres de tres. La Real Sociedad hace otro paso adelante y el Sevilla pierde contra el Arsenal. Vamos directamente al diario Sport, señoras y señores. Y aquí vemos que hablan de la Champions de la Masía, ¿eh? Vemos aquí varias fotografías en circulitos de canteranos del Barcelona, entre ellos Pau Cubarsí, Marguiu, Héctor Font, Aleix Garrido, Iñaki Peña, Astralaga, Ronald Araujo, Alejandro Valde, Marc Casado, Fermín López, Lamín Yamal y Uriol Rumeu, ¿eh? Dice, el Barça recibe el Shakhtardones con el objetivo de lograr el pleno en Europa en una convocatoria plagada de jóvenes, ¿eh? Bueno, algunos jóvenes, otros no tanto, porque Uriol Rumeu ya está entradito en años, ¿eh? Esta generación que llega es muy buena, los mejores Barça siempre han contado con la cantera, dijo Xavi en rueda de prensa, ¿eh? También hablan de victoria con susto de Bellingham. Sobre el Sevilla 1-Barsenal 2, Gabriel Jesús decide en Sevilla, qué golazo de Gabriel Jesús, ¿eh? Qué bien le hubiera ido al Real Madrid el fichaje de Gabriel Jesús, que no se pudo realizar, recuerden, porque el Madrid tenía el cupo de extranjeros completamente lleno, Vinicius hacía tiempo que había cumplido ya el tiempo necesario para nacionalizarse español, pero en el gobierno esperaron curiosamente a que terminara el día del mercado final, ¿vale? El día de final de mercado, para nacionalizar a Vinicius y decir, venga, ahora sí que puede fichar, ¿eh? Pero ya está cerrado el mercado, ¿eh? Esto un día después del cierre de mercado, es alucinante, ¿eh? Y nos impidieron el fichaje de Gabriel Jesús, que hubiera ido al Madrid de putísima madre, ¿eh? Porque es un jugador absolutamente completísimo, ¿no? Pero bueno, menos mal que el Madrid manda en todo, lo compra todo, decide todo, ¿eh? Florentino es el dios que manda en absolutamente todo, sin embargo, no tenemos la capacidad de nacionalizar a un jugador que ya ha cumplido el prazo para nacionalizarse el día que tiene que hacerse, ¿eh? Se esperan al día que ya no se puede fichar. Vaya, ¿eh? Cuánto mando tenemos, ¿eh? Se nota, la verdad, se nota. En fin, sobre el Benfica 0 Real Sociedad 1, oficio de la Real para seguir líder. Abajo hablan del Celtic Atlético Madrid, visita alcoholista del grupo, y sobre el PSG Milan, Luis Enrique necesita ganar. Cuidado con Luis Enrique, ¿eh? Cuidado con Luis Enrique y el PSG, que ya perdieron contra el Newcastle, ¿eh? Acordaros. Vamos al mundo vomitivo de vomitivo... y aquí hablan de test de dureza. Sin Gabi por sanción y con medio equipo titular KO, el Barça busca un paso crucial hacia octavos. A tres días del Clásico, Xavi volverá a echar mano de los jóvenes que tan bien están respondiendo, ¿eh? La suerte del Barça, ¿eh? Es eso, que a los jóvenes les das oportunidades y responden no bien, muy bien, ¿vale? Muy bien. Incluso salvándole partidos, así que, bueno, pues que sigan tirando y aprovechen aquí la ola, ¿eh? La buena ola, señores. Arriba, recital Chururdín en Dalus. Victoria de prestigio con buen juego y gol de Bryce Méndez en Lisboa, ¿eh? Espectacular. Sobre el Sevilla Arsenal, Martinelli y Gabriel Jesús, silencian el Pizjuán. Sobre el Braga Real Madrid, Rodrigo y Bellingham dan el triunfo con apuros. Casi ni se ve la noticia, ¿eh? Sobre el Celtic Atlético Madrid, batalla en Celtic Pack 49 años después. ¿Qué debió pasar hace 49 años? Que todo el mundo lo recuerda, ¿eh? Qué barbaridad. Abajo vemos una entrevista mundo deportivo a Willy Hernán Gómez. Dice, el Madrid es especial, el Barça es único. De verdad, es que no se puede ser más ridículo en la puñetera vida, ¿vale? Sabemos que quieres contentar a tu nueva afición, a tu nuevo club, ¿vale? Lo sabemos, pero hace falta hacer el payaso con este tipo de declaraciones. ¿Por qué mencionas al Madrid? Ha sido canterano del Madrid toda la vida. El Madrid ha tenido derecho de tanteo. Tú querías ir al Madrid, pero el Madrid no te ha querido porque no tenía hueco para ti en plantilla, ¿eh? Y ahora vienes aquí diciendo, no, el Madrid es especial, pero el Barça es único, ¿eh? Veta a la mierda, hombre. Payaso, que eres un payaso, ¿eh? Se puede ser más payaso en la vida para intentar ganarse el cariño de tu nueva afición. Es que hay que ser payaso, ¿eh? En fin, ya le ves la cara, chaval, ¿no? Que tampoco tiene cara de muy inteligente, ¿no? Pero bueno, así es el profesional del deporte, ¿no? Así es el profesional del deporte. Son así de ratas traicioneras, ¿eh? Que no tienen ni elegancia, podemos decir, ¿eh? Ni elegancia, ni respeto. El pivo deja bien claro su compromiso azulgrana. Espero estar aquí toda mi carrera, ¿eh? Ahora es el más culé de toda la vida, como Mirotic. Y luego Mirotic, fíjate cómo lo trataron. Como a una mierda, como a una basura le trataron, ¿eh? Si es que de verdad, al final tenéis lo que os merecéis, ¿eh? Lo que os merecéis tenéis. Vamos directamente al mundo vomitivo versión Gipuzkoa. Vaya payaso el Willy Hernández, encima malísimo, ¿eh? Porque contra el Madrid cada vez que juega lo anulamos, vamos, facilísimo. Dice aquí el titular, grandes de Europa. Una imponente real, derrota y baila al Benfica. Estoy a punto de estornudar. ¡Ey! Con un solitario gol de Bryce y pone un pie en los... ¡Ey! En los octavos de final. Los Churiudins siguen siendo firmes líderes de grupo y deleitan a los 3.500 realchales desplazados a Lisboa, ¿eh? Joder, madre mía, me está costando esta portada. En fin, lo dicho, la Real Sociedad está haciendo un grupo brutal. Yo pensaba que iba a pinchar en este grupo, sinceramente. Pensaba que iba a pasar el Inter y el Benfica, pero la Real está dando la sorpresa de manera fulgurante, ¿no? Encima brillando, ¿no? Brillando de manera sensacional. Vamos directamente a el Superdeporte. Aquí tenemos la portada del Supermierda Deporte, como queráis llamarle. Y dice el titular, no va a haber ni una prebenda a Peter Lim. No sé qué significa esto de la prebenda, pero bueno, ¿eh? Dice... Meriton Confidencial. Cuidado, ¿eh? La alcaldesa catalá salva por ahora a su concejal, reitera la postura de cara a Meriton y confirma un programa de penalizaciones en caso de incumplimiento. Joder, me pican la nariz. Una barbaridad. Bueno, aquí se alegran de todas las putas que le hagan a Peter Lim, ¿eh? Sin darse cuenta que en verdad al que están puteando es al Valencia, no a Peter Lim, porque Peter Lim... El Valencia se la trae al Pairos y Peter Lim tiene pasta a raudales, ¿vale? Tiene dinero infinito y el Valencia es un juguetito más de Peter Lim. Y esta gente se cree que jodiendo a Peter Lim se va a marchar, ¿no? Lo que Peter Lim tiene que hacer es decir, ah, que me queréis joder. Pues mira, voy a mantener el club gastando lo mínimo posible y los que vais a tragar sois vosotros, porque no me pienso ir. Eso es lo que tendría que hacer Peter Lim. Y es lo que está haciendo, verdaderamente, ¿no? Mientras tanto, estos se creen que están jodiendo la vida a Peter Lim. Sin Peter Lim, es como si le picara un mosquito aquí en el costado que dice, uy, me pica un grano, ¿eh? Me molesta el picor, ya está. Esta es la molestia que tiene Peter Lim. Que sigue forrando pasta, que no visita Valencia para nada y sigue haciendo la vida padre con sus negocios. Y el Valencia es un mini negocio más, ¿vale? Pero bueno, ahí queda, ¿no? La inteligencia de estos seres, ¿no? Que se creen que jodiendo a Peter Lim van a ayudar al Valencia. No, le estáis perjudicando. En fin, vamos directamente al Estadio Monchita Agarra del Cuello. Y aquí hablan de la derrota del Sevilla. Arrebato fallido, dice el titular. En un Ramón Sánchez Pizjuana reventar y como sucedió ante el Real Madrid, los de Diego Alonso cuajaron un buen partido. Pero demostraron tener aún muchas cosas que pulir. La falta de gol y los errores defensivos condenaron a los nervionenses que lo intentaron hasta el final. Y tiene muy difícil pasar la fase de grupos esta Champions. Bueno, ellos si quedan terceros, vamos, están contentos y felices porque saben que se van a su competición, que es la Europa League, y que allí son capaces de ganar esa competición, aunque estén en zona de descenso, como pasó el año pasado, ¿eh? Así que ellos prefieren quedar terceros que segundos o primeros. Esa es la realidad. Porque saben que si pasan a octavos no pasan de ahí, ¿eh? En Champions de ahí no pasan. Sobre el Betis guardado se pone fecha. El mexicano acaba contrato en junio de 2024 y confiesa que aún no ha decidido qué hará cuando acabe la temporada. También hablan de grave lesión de Dani Pérez. El mediocentro de solo 18 años tendrá que ser operado de la rodilla y estará entre 7 y 9 meses de baja, ¿eh? Bueno, pues le deseamos la mejor de las recuperaciones, ¿eh? Una lástima, la verdad, con tanta juventud y pegándose este varapalo. Arriba hablan de Real Sociedad y Real Madrid en Carril en su base a octavos. Y seguidores del Bayern y del Galatasaray se pelearon en Estambul, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo está el nivel, señores? Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos el Daily Express Sport de Inglaterra. Dice, una noche para recordar. Hablando de la victoria del United que ganó 1-0 y gracias, ¿eh? Y gracias contra el Gomenage. Dice, Onana y Maguire los héroes. Fíjate, ¿eh? Curiosamente los dos jugadores más criticados, Onana y Maguire, ayer salvaron al equipo, ¿eh? Uno parando un penalti y otro marcando el gol de la victoria. Que el penalti lo paró, me parece, en el último minuto del partido, ¿eh? De locos. El United enorgullece a Sir Bobby, dice aquí, ¿eh? También hablan de que los Gunners tienen el regalo de los Gabrieles, ¿eh? Porque marcaron Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli, ¿eh? Fantástico. Vamos a la prensa francesa. Y aquí hablan del empate del Lens contra el PSO Bindoven. Y ojo el titular, dice, Wahi Wahoo, ¿eh? Una cosa extraña, ¿no? Gracias a una magnífica volea de Elie Wahi. Ahora entendemos el porqué. El Lens arrancó un empate y se mantiene invicto, pero pierde el liderato del grupo en beneficio del Arsenal que ganó 2-1 en Sevilla. Arriba hablan de Lacher Milan, ¿eh? Lacher, Lacher, Lacher Milan. No sé qué significa esto porque aquí pone cae el Milan, no puede ser. Tres semanas después del fiasco del 1-4 en Newcastle, el Paris Saint-Germain no puede permitirse otra derrota a manos del otro favorito del grupo, el Milan. Vamos a ver qué tal le va hoy al PSG contra el Milan, señores. Vamos directamente a lo que viene siendo el correa de los por de Italia. Aquí hablan de Italian Style. Inzaghi vence 2-1 al Salzburgo y García gana 1-0 en Berlín. Música de la Liga de Campeones. Música Champions. Inter y Napoli hipotecan su pase a octavos de final. Sánchez y Chala, los Nerazzurri, vuelan a 7. Te dice aquí, Raspador y marcan la diferencia. Rudi es segundo a menos 3 del Real. Bueno, pues ahí queda, eh. Victorias italianas, veremos si hoy cumplen también, eh. Lo veremos. Vamos directamente al diario Récord Portugués, que allí sí que están hundidos bajo tierra. Dice perder y perder. Tercera derrota seguida deja Champions en un filo. Aguillas continúan sin marcar y están a 7 puntos del segundo lugar, eh. Palabras de Smith, el técnico dice, no hay el mismo equilibrio y lideranza en campo, eh. No hay el mismo equilibrio y lideranza en el campo, eh. Bueno, pues la verdad que el Benfica está haciendo un grupo terriblemente mal, eh. Terriblemente mal, eh. Yo esperaba muchísimo del Benfica y esta temporada de momento, flojito, eh. Flojito. Abajo hablan del Braga 1-1, Real Madrid 2. Guerreiros bateran OP. Velocidad de Vinicius faz a diferencia, eh. Vamos directamente al diario Cancha para finalizar la sección de Mammoth Way. Y aquí vemos la portada dividida en tres trozos. Arriba hablan de inédita. Texas y Arizona se medirán por primera vez en una serie mundial, eh. Rangers contra Diamond Bucks. Hablando de béisbol. También hablan de Fórmula 1. Cobijado, dice el titular. Espera a Checo aumentar ventajas sobre Hamilton en casa. Por último, hablan de perfecto. Hablando de la victoria del Real Madrid. Liga Madrid 3 triunfos en Champions. Como me gusta ser la referencia mundial, sí señor, eh. Así me gusta. Bueno, pues señoras y señores, lo dicho, esta tarde seguramente en Arreglo Barcelona. Después el grupo de la muerte. Así que espero que estéis apoyando a tope los dos directos, como apoyasteis el de ayer. Feliz Navidad para todos. Y a seguir apoyando este canal a tope. Un saludo.